Por supuesto, el expresidente Morales tiene el derecho legítimo de también tener una posición y estar en desacuerdo con alguna normativa. En este caso, la ley mal llamada del censo, en definitiva todos sabemos que era una ley innecesaria porque repite lo que dicen ya otras leyes, el 2010 y el 2013, y creo que esa lectura que hace el expresidente Morales es legítima y hay que respetar su posición. El paro de 36 días fue una medida extrema, innecesaria, inútil, que pudo haberse evitado el 21 de octubre de este año, cuando ya se tenía en la mesa del Conaltid la propuesta del gobierno hecha por la ministra de la presidencia, Marianela Prada, de que el empadronamiento del censo se podía dar en abril del año 2024 y los resultados del censo se podrían dar en octubre del 2024, cuando hemos perdido aquí en el departamento de Santa Cruz 1.200 millones de dólares, hemos perdido toda una dinámica de economía que estaba en proceso. y el avión de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia, las firmas de la presidencia de la presidencia de la presidencia, le ponemos a estar en el lugar, Gracias por ver el video